Un Cristo inmenso custodia sus cielos y sus montañas parecen rendirle tributo. Corre por sus venas petróleo y sus campos se riegan con cristalinas aguas y dan como fruto las delicias más puras que brinda la tierra. Su pueblo crece y crece sin perder la memoria, el recuerdo de aquellos que la hicieron la dueña del valle y los vientos. Todos, hoy conocemos a Tupungato. Tupungato es una tierra de grandes matices, es una tierra pujante, es una tierra que nos entrega historia, es una tierra que nos entrega paisajes impresionantes, los paisajes que hay en esta zona de la provincia de Mendoza y su reina es una bellísima mujer que hoy nos está acompañando. Belén, bienvenida. Hola, buenas tardes. Qué placer. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Belén, estás dando tus primeros pasos como reina de Tupungato, nada más ni nada menos, un departamento muy importante, por cierto. Sí, muy importante, estoy muy contenta de representar a mi departamento y realmente estoy tranquila y disfrutando todos los momentos, ¿no? ¿Cómo fue tu elección, cómo fue tu fiesta? Contanos un poquito a todos los que están del otro lado de cámara, cómo la palpitaste, qué tuvo tu fiesta en particular. Realmente, cuando me presenté, algo muy tranquila, disfruté con mi compañera, no hubo competencia, que es lo que más no me gusta la competencia a mí, me gusta la igualdad. Así que disfruté muchísimo, cuando subí al escenario, 8000 personas hubo en Tupungato, así que mucha gente, así que me impactó mucho la gente. Y cuando me dijeron que era la reina de Tupungato, realmente lo primero que se me cruzó fue mi familia y no lo esperaba. Voy a ser muy realista, no lo esperaba. Bonitas tus compañeras, ¿no? Sí, además un grupo muy lindo, cero competencia, lo principal eso. ¿Y ellas cómo se tomaron que vos ganaras? Bien, re bien. ¿Te apoyan, te acompañan? Sí, sí, me acompañan en todo. Hasta el día de hoy nos vemos, tenemos reuniones. Reuniones, realmente muy lindo, muy lindo. Espectacular. Bueno, y tu fiesta se llamó Sueño en un Tiempo de Glorias. Sí, sí. ¿Qué título? ¿De qué se trató? Contame. De sueño, de esperanza, de gloria del departamento, como iba desarrollándose. También estuve en Rhinonce, cantaba la marcha de San Martín. Mirá qué bueno. Le hicieron un, ¿cómo se puede decir? Sí, a Marse de Sosa un homenaje. Un homenaje. Mirá vos. Bueno, chicos, bueno, que estuvieron como árabes. Una fiesta realmente de todo tenía, de todo. Además, 8.000 personas. 8.000 personas, muchos periodistas. Mirá vos qué bueno. Que no lo esperaba. Impresionante. Así que no, muy lindo, muy contento. Bueno, y ustedes recién le habrán escuchado un tonito medio raro. En realidad es porque ella nació en Capital Federal, pero eligió a la provincia de Mendoza como su tierra. Ella se dio cuenta que su lugar en el mundo estaba aquí y somos mendocina que porteña, por cierto, ¿no? Sí, nací en Capital Federal, pero vine a los 4 años. Tengo 22, calcular que 18 años en Mendoza, así que tengo más de Tupungato, Mendozina, departamento de Tupungato, así que me considero una mendocina más. ¿Y tenés parte de tu familia allá en Buenos Aires o están todos aquí? Tengo en Buenos Aires y Mendoza. En Buenos Aires y Mendoza. O sea, tus padres, por ejemplo, están aquí. Sí, sí, sí. Toda mi familia está en Tupungato. Mi abuela nació en Tupungato. Mi bisabuelo puso las primeras baldosas en Tupungato. Así que no tengo historia. Pará, pará, pará. ¿Cómo es eso? ¿Tu abuelo puso las primeras baldosas? Mi bisabuelo. ¿Cómo fue esto? Contame esta historia porque me interesa. Mi abuela nació en Tupungato. Sí. De parte materna es de Tupungato, de Mendoza, ¿no? Y mi bisabuelo pusieron las baldosas, las primeras baldosas en Tupungato, en la ciudad de Tupungato. Así que soy de Tupungato. Mira, tengo raíz de Tupungato. Pero qué bueno. Mirá, qué linda historia. Y bueno, dentro de unos días, el 23, si no me equivoco, 23 o 24, todas las reinas comienzan una preparación hacia nuestra fiesta nacional de la Vendimia. ¿Cómo sentís ese momento en el que vas a estar con todas tus pares, con todas las reinas departamentales en un hotel, se van a estar capacitando? ¿Qué expectativa tenés? Como al principio me presenté, que se forme un grupo lindo, que sé cómo somos las mujeres, pero que se forme un grupo lindo, como te dije, no me gusta la desigualdad, me gusta la igualdad. ¿Cómo somos las mujeres y cómo son las mujeres? No, la mujer es mucha competencia, ¿no? Así que vengo a disfrutar, a ver, a aprender y que haya igualdad, ¿no? Es lo que me gustaría, un grupo lindo para que disfrutemos todas, porque si hay un grupo feo, ninguna disfruta. ¿Qué día entran al hotel? El día 22, el día 22, nos está confirmando la gente de producción, ingresan al hotel, tantas mujeres con tantas coordinadoras, me imagino lo que puede llegar a ser eso, pero vos vas a disfrutar. Tranqui, disfrutar y a disfrutar realmente y aprender, ¿no? Me parece muy bien. Así que voy muy tranquila, no pienso, uh, no, realmente voy disfrutando día a día. Belén, ¿por qué querés ser reina nacional de la Vendimia? Bien, me gustaría ser reina nacional de la Vendimia para representar, porque como sabemos es una fiesta nacional, ¿no? Exacto. Aparte sea de los mendocinos, es una fiesta nacional y me gustaría ayudar a mi país, principalmente. Siempre dije que me gustaría recorrer mi país de sur al norte, antes de irme a otros países. Bien, ¿y de qué manera creés vos que podés ayudar a la Argentina? Y creería las puertas que se te abren, creo que tienen muchas posibilidades las reinas, no sé, realmente no sé, porque nunca salí de reina nacional, pero se te abren muchas puertas y ayudaría mucho a la gente que necesita y principalmente a los discapacitados que siempre me llegó muy de cerca, ¿no? Mirá que bueno. Con esa sonrisa vas a ayudar a muchísima gente. Belén, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Tebeo en Vendimia y todos los éxitos del mundo y vamos a seguir tu carrera como reina muy de cerca. Muchísimas gracias a vos. Un placer. ¿Hacemos un chin-chin? Dale, dale. ¿Te parece un buen vino mendocino? Salud. Salud. Su majestad y salud para ustedes también. Ahí está, te veo en Vendimia. El sonido del buen vino. El sonido del buen vino.